Tomo la Biblia inconscientemente, la abro, la leo y dice lo siguiente Dos estarán moliendo en un molino, uno se irá y el otro quedará Dos estarán durmiendo en una cama, la una será tomada y la otra será dejada Creo que esto es el rap porque siento dolor y mucho espanto El rap, el rap, el rap, el rap, el rap, el rap Este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de BC Online Gestión, más arquitectura y construcción Beleve.cl Diseño, arte gráfico y digital Clone Art Visítanos en nuestro fanpage Clone Art Productora Horus Fotografía profesional Tanyi Rayen Tejidos mapuches A.U.B. Servicios Ingeniería en termoplásticos Productos para mineras Insumos sanitarios y construcción Visita nuestra página web A.U.B. Servicios.com Desorden Producciones audiovisuales Y ópticas Torres del Paine Juanito Pradena Invita a la tercera edad a cotizar sus anteojos en Ópticas Torres del Paine Presentan Radioterapia Solo por BC Online Llegó la hora de entrar al estudio Solo faltas tú y los amigos Yo escucharé Radio Teraca Yo necesito Radio Teraca Junto a Piñero y Lucho a Tazmede Porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe Desde ahora quedas al mando de Luis Adazme y Omar Peñero Los personajes más díscolos de la web Baila el aire sonrano y la bar gracia Solo por Baila el aire sonrano y el amor El número decia Suspkom Y vamos a mí y 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 Me he hecho un besito y de sus brazos yo nunca me soñaré Me he ponido a tu madre y dale un besito, papá Mi corazón solo la tengo en ti Porque sin ti no podía vivir Quiero comerte a besos, si te lo que siento Que estar contigo no tiene presión Es que tu amor es algo igualable Soy como un río de agua, vive incomparable Es que tu amor es algo igualable Soy como un río de agua, vive incomparable Ajá, ok Ahora quiero ver a todo el mundo con la mano derecha arriba Y la olla en el corazón Me he hecho un besito, papá 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 Ahora sí, pues muchachos, muy buenas noches. Una vez más, estamos aquí en vivo y en directo a través de la señal de www.vencioncomunicaciones.com y a través de todas las señales, plataformas, radio, redes sociales y Facebook Live como todos los viernes. Mi compañero Luis Piñero. Buenas noches, chiquillos. Bienvenido a la fiesta, como digo, a cierto cuarto programa ya, Chito, de Radioterapia. Bienvenido muchachos que están en sus casas, que están mirando, cierto, por el Facebook. Y bienvenido, compadre, un gran abrazo a todos los chicos. Se vienen muchas cosas hoy día, compadre, así que estamos contentos, estamos motivados. Tenemos mucha información, está el doctor viejo, estamos completos, así que empieza la fiesta de fin de semana. A propósito de fiesta de fin de semana, compadre, se viene lo más importante por lo que estuvieron peleando las chicas, las chicas de autoras de la radio. Ya tenemos ganadora Luis Piñero. Tenemos ganadora, lo vamos a mencionar durante el programa. Vamos a agradecer a toda la gente que estuvo votando, cierto, las chiquillas se la jugaron igual las chiquillas. Se la jugaron ahí compartiendo con sus amigos, cierto, con su familia, con sus compañeros de trabajo, compadre. Estuvo bien peleado, llegaron ahí dos bien juntitos, pero hay una ganadora, compadre, y más adelante en el programa vamos a... Todo así, ¿no? Un aplauso, un aplauso, el DJ está durmiendo ahí, pero un aplauso para toda la gente, para todas las participantes que lo hicieron muy bien. Espectacular. Fue bonito, compadre. Espectacular. A propósito, hoy es el día de la Iglesia de Antigua. Aleluya. Tú como pastor, ¿qué piensas, cuál es tu sentimiento con respecto a esto del día de la Iglesia de Antigua? No, un gran abrazo, compadre, un saludo gigante a toda la mayoría de las personas, cierto, que en este momento están celebrando su día allá en Plaza de la Constitución. Un abrazo, ellos tienen que disfrutar su día, compadre, sin violencia, sin alcohol, ah, puro rock and roll, ah, compadre. Bueno, el doctor A.C., ah. Saludos viejos, había tomado a la gente evangélica de Chile, que son hartos. No, nuestro día, compadre. Eso, eso. Oye, el día de la Iglesia Evangélica, de la reforma protestante, ¿de qué es lo que es el día? Tú que estás más interiorizado en esto. El doctor A.C., me está haciendo una cena, me están mirando. No, compañero, este, bueno, este de hace poco se está celebrando, cierto, o sea, de hecho, esta fecha se puso hace poquito, hace un par de años acá, y se celebra el día de la Iglesia Evangélica, así como dice este compañero, se celebra el día de la Iglesia Evangélica. No, bonito, andaba mucha gente, mucha gente conocida que estaba participando y ponían fotos ahí en las redes sociales. Me gusta, me parece, me encuentro bonito que la gente se manifiesta, compadre, sanamente. Yo no sé, yo no sé por qué lo cambiaron, el día oficial es el 31. No sé por qué lo cambiaron para el 27. Claro, claro, una cuestión de, claro, el día 31, por lo general, hubiese sido demasiado bueno el sándwich, martes, miércoles y el día lunes, pero bueno, eso, bueno, y lo que coincide siempre que el día de la Iglesia, y eso era como el contrapeso, el día de la Iglesia era el día 31, y junto a ese día también se celebra Halloween en muchas partes, ya es una fiesta ya universal. Oye, de hecho, el tema que se nos viene hoy día con nuestro doc, compadre, va a hablar efectivamente de lo que es Halloween. No, me digas. Sí, compadre, así que, sí, pues, ah, justo con eso, de hecho, hace mucho tiempo atrás, mucha gente, bueno, Halloween, el doctor después lo va a explicar con más detalles, ¿cierto?, con historia y con fecha, celebran el Día de los Muertos, ¿cierto?, de las que los niños se disfrazan, salen a las calles, y mucha gente cristiana, evangélica, compadre, se reúne ese día para orar y para llamar a Dios, ¿cierto?, para que cuide a Chile. No, no, te lo comento, hijo. No, espectacular. No, no, bien. No, pero bien, Pierre, yo tengo este apoyo, yo creo que es bonito que la iglesia tenga un día especial. O sea, en realidad deberían ser todos los días, la gente debería estar generando... Ya no te pongáis, ya no te pongáis, voy a decir, ¿pa' qué no caes? No, pero bonito, creo que ahora tienen un escenario grande, ¿cierto?, se manifiestan ellos con su música, con el arte, porque el mundo evangélico es muy amplio, compadre, hay mucho grupo musical, ¿cierto?, de hecho, acá tocamos muchos grupos tan emergentes, hay arte, hace el teatro, tienen muchas cosas que es mimo, ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas?, un saludo a Charlie, un saludo a Charlie, un saludo a Charlie, un saludo a Charlie. Bachata, compadre, rock, una diversidad inmensa de música, eso se devalora. Sí, no, se me fue lo que te iba a decir, estaba aquí donde me dijiste el grupo, me acordé, se me vino a la mente muchos pensamientos, muchos adjetivos calificativos. No, es hecho, se ha... Como el Peter Veneno. Se ha masificado mucho esto, Chito. Ahora me acordé, lo que pasa es que la gente, bueno, yo tengo que reconocer, me creí en la iglesia dentro de una... Aleluya, aleluya. Y resulta que uno cuando crece, uno cuando crece en estas organizaciones, va creciendo en un mundo paralelo, porque tú ves, por ejemplo, en el mundo normal, en los colegios, están, por ejemplo, los scouts, y en la iglesia, nosotros teníamos los cadetes, otros se llaman no sé cómo, pero los niños le hacen lo mismo, pero dentro de la iglesia. Los niños de Jesús. Claro. Después, no sé, en los colegios, los jóvenes forman sus bandas, donde hacen cover de las bandas más importantes, y en la iglesia, que es lo que hacen lo mismo, tienen la banda de... Entonces tú como que vives y creces en un mundo paralelo, tú te acostumbras. Una burbuja, claro. Por ejemplo, siempre yo he pensado que si no me hubiese creado en la iglesia, a lo mejor hubiésemos hecho esto mismo, pero a lo mejor una radio comunal, viendo las bandas emergentes de la comuna, y no nos hubiésemos enfocado a representar a toda la música y los artistas que suenan en esta radio. No sé si Piñero tú piensas lo mismo. No, 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 sí, 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 también pienso lo mismo. Creo que muchas veces la iglesia era, no sé, el grupo musical que tocaba la iglesia, hacía cover de Marco Witt, por decirlo tan claro, ¿cierto? O no sé, ahora, por ejemplo, Juan Carlos Alvarado, claro. No, de hecho, están presentes, están activos hoy en día. De hecho, ahora viene Juan Carlos Alvarado, ¿cierto? Viene a Chile. Entonces, no era bonito, por ejemplo, las mismas danzas que se hacían, o por ejemplo, en ese tiempo estaba muy de moda Generación 2000. Generación 2000, sí. Y se trataba de imitar en la iglesia. También. No faltaba que se creara Cristiano de la Fuente y presentara a los chicos bailando. Ah, en esa banda. No, pero ahí era bonito. Ay, que activo, que activo. No, bien. No, incluso se trató de sacar hasta un club deportivo representativo de la iglesia. Ah, qué negros son. ¿Cierto? Y hace muy poco. Nosotros lo seguíamos. Lo seguíamos, incluso íbamos a los entrenamientos, compadre, estábamos ahí con la gente de Osana. De hecho, no sé si existe todavía viejo, ya desapareció. Y eran bonitas iniciativas, ¿cachai? Eran bonitos tiempos. Y ahora, no sé, igual se ha masificado mucho lo que es el grupo cristiano. Y muchas veces también ellos pertenecen a iglesias, participan en congregaciones, pero muchas veces la música la hacen más, como la palabra que me gusta a mí, Chito, que tú me molestas mucho, secular, ¿cierto? Para hacerla más, quizás, más comercial, ¿cierto? Tanto la palabra, para que puedan salir mucho más universos de esto, de todo lo que es los medios de comunicación. Oye, en nuestro tiempo de juventud era más fácil encontrar bandas de rock que hoy en día. Hoy en día es mucho reggaetón, manchalada, no es tanto. En nuestro tiempo era más rock, Peter Rock. Claro, más rock. De hecho, ahora, claro, se ha masificado mucho lo que es el reggaetón. Oye, un saludito para los chicos que están en sintonía. Carlos Alcaíno, Sonia Solano y Amanda Abrego, que acaban de ingresar. Hay otras personas también, como el señor, no, la familia Garrido Morales. Y, bueno, dice que hay siete personas más conectadas, pero no alcanzo a ver. ¿Qué me dice el DJ? Vamos a ir a un corte musical y... ¿Vamos a un corte? Un corte, compadre. Estamos en vivo en directo. Para un corte musical y amarte. Y nada más. Y nada más Yo soy Alcaptor No pude comprender hasta que llegase tu la vida Si no estás Pero me atrapó tu luz y pude respirar Vivo en libertad No te dejaré jamás No me rendiré Aunque se levante y contra mi diez mil caerán Tu mano no me dejará Tu amor me cubrirá Puedo caminar No te dejaré jamás Que déjame No te dejaré jamás No te dejaré jamás Tran loh T precar Aguantos No te dejaré en suThat adentro del estudio, pero bueno, oye, de fondo está sonando nuestro amigo Isaac Rojas, un gran exponente de la música nacional y que tuvo la grabación de su disco en vivo el sábado recién pasado, y por lo cual también hay gente que me escribió Luis Piñero en las redes sociales de la radio para reclamar porque mucha gente te fue a conocer, te fue a ver el día sábado y dice que no te encontraron, quiero saber qué pasó con eso, Piñero. Pero por supuesto compadre, no, no, de hecho yo fui de incógnito ese día, compadre, no quise que me reconocieran. No, 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 no sé si vieron un tipito de barba así, no, 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 no se pudo ir, no sé, pequeño problema, no un problema de percance, de hecho se llamó a la producción del programa para dar el propuesto por lo que no se pudo asistir, pero bien, pudo ir atento. doy la excusa del caso a toda la gente excepto que como medio de comunicación no importaba mucho ir, pero siempre estamos acá, tocando acá a este muchacho compadre, amigo personal tuyo, chico bueno, el tema era él estaba presentando su disco entero y me parecía que iba a hacer la grabación pero era la grabación del disco altura estoy casi seguro que se llama así Luis Piñero yo pensé que hoy día tú ibas a traernos toda la información con respecto a eso, pero me enteré que se te hizo imposible una fuerza mayor, sí una fuerza mayor exactamente estoy un poco vivido igual de verdad nosotros habíamos hecho una harta propaganda, yo he puesto énfasis al al evento pero no se pudo ir en realidad estuvimos hinchando como un menos no, si va a estar ahí Piñero va a estar Piñero vaya a ver Piñero no se pudo compadre lo siento debo darle la excusa al caso a la gente oye, hay harta gente en sintonía Chitín vamos a cambiar el tema saludo a Luis Meya compadre que está escuchando de Pudabuela así que un abrazo cachito gracias por estar en sintonía gracias por estar ahí a don Luis Meya a don Luis Meya compadre así que ahí estamos viejo poniéndole colorete aquí para también está Lorena Doloso que acá no sé si alguien quiere mandar algún mensaje especial para allá tan 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 se quedó dormido el DJ se quedó dormido el DJ se quedó el DJ no, bien oye viejo ahora nos dice yo llego a la hora que quiero yo hago lo que quiero no, por ahora ya no voy a compadre ahora apago el micrófono entonces estamos conversando acerca de la Miss Beseo Online compadre y acá tenemos el último cómputo que nos llegó por fax porque nosotros somos un programa antiguo vamos a ir vamos a ir dando de a poquito los lugares ¿te parece Luis? dale compadre dale tú eres estrecho ¿para qué le voy a decir a Piñero? al DJ si tiene la imagen de la última cinco finalistas te apuesto que no tiene nada pero tenías las diez que participaron espectacular todo pasando compadre somos la fiesta de la tarde día viernes feriado compadre estamos todos motivados como nuestro amigo Beseo vamos con las chicas que están en sintonía y concurso con nosotros queremos ver en pantalla bueno para la gente que nos está sintonizando a través del facebook like para que puedan ver a las chicas que estaban compitiendo para ser la señorita BC Online del año 2017 y los que nos están siguiendo a través de la señal de radio no tendrán que imaginar a las chicas así que también recordar a Patricia compadre un gran abrazo a ella una gran auditora si pues ella super fiel con nosotros tuvo mucho tiempo acá participando ahí coa a coa con nosotros acá en radioterapia así que Patricia va a entregar su trono a una de estas chicas compadre que con a estas chicas que 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 felicidades a la afortunada que 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 se va a llevar esa corona compadre poniéndonos poniéndonos para tanto en serio queremos queremos Gracias. 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 un abrazo, un abrazo. Un abrazo grande. Es nuestra reina igual. Si, toda, las 10 participantes son nuestra reina, cuando sea la reina, nosotros somos afortunados, compadre, tenemos tantas reinas en ellos. siento como el profeta de Peñalolén, chico. El profeta de Maipú. En el quinto lugar, entonces, Stephanie Norán Buenas, de Curicó, agradecer a la gente de Curicó también, que también votó harto dentro de la página. ¿Damos el porcentaje o damos la primera? Igual estuvo comme bien cercano, pero dejémoslo ahí para que es nuestra reina Estefani no era buena en el quinto lugar de Miss BC Online, compadre y bueno así es el concurso, unos ganan otros pierden en este momento le tocó perder a la señorita Estefani no era buena, se la jugó pero para nosotros la gana ahora compadre y bueno, un abrazo grande compadre, que la verdad ha sido muy fiel con nosotros vamos chido, vamos al cuarto lugar para que ya estén nerviosas a las chicas que... No, pero vamos a dejar las tres primeras que están ahí, ahí, juntitas demos el cuarto lugar claro, por supuesto revólver revólver de tambores en el cuarto lugar estoy nervioso en el cuarto lugar, compadre yo también pensé que podría ser era una de las fueron como era una de las regalonas del DJ sobre todo, compadre del DJ del Dr. AC del Doc de los animadores de Don Tulio no, no, oye, habla por ti no, por mí no de Don Tulio no, ella igual grande, viejo grande mucha gente mucha gente está pensando que sería de hecho el DJ estamos enojados compadre nosotros enojados y el DJ piensa que está arreglado está arreglado pero no está de hecho tiene un póster de ahí medio pegado y ahora al verlo está haciendo tira, compadre no, no te puede ser oye, en el cuarto lugar en el cuarto lugar en el cuarto lugar desde los Estados Unidos de Norteamérica Norteamérica la señorita Alexa Torres gracias desde Estados Unidos Alexa Torres yo tenía la esperanza chido de tomar un avión y ir a Estados Unidos entregarle personalmente esa corona a esa mujer pero no se va a poder pero le mandamos un abrazo y un aplauso gigante desde acá desde los estudios de BC Online compañeros así que dejémoslo ahí pues chiqui dejémoslo ahí tenemos tres participantes tres participantes cualquiera de las tres puede ganar en el orden en el orden que estaban estaba en el número uno estaba Slomi ya en el después teníamos en el número dos clasificó la señorita Jennifer Jennifer y en el número bueno en el número tres había clasificado Alexa y en el número cuatro estaba la señorita Debbie cualquiera de ellas tres puede ser la Miss BC Online 2017 ya las votaciones están cerradas hay que dejarlo bien claro cierto ya el cómputo antenotario compadre hay que decirlo hubo pelea hubo objeción objeción objetaron unos cuantos votos pero eso es otro de menos compadre la que ganó compadre se ganó con esfuerzo con sacrificios donde está ahora así que cualquiera de las tres chicas que bueno las tres ya son reina también compadre mucha gente mucha gente salió a votar por ella hicieron campañas por supuesto se pedían votos a través de redes sociales fue bastante bonito este concurso que hicieron si no no de hecho bien compadre la producción felicito la producción de la radio compadre por la por el concurso en sí y por y por las chicas también por el por el esfuerzo que le hicieron compadre por estar ahí por ganar la así que no espectacular espectacular hoy se nos vienen hartas cositas chido y harta música cierto oye a propósito de música compadre hoy día vamos a vamos a vamos con algo nuevo ya me vaya a sorprender otra vez algo nuevo que la producción tú hablaste recién de la producción la producción del programa de la radio sí claro la producción del programa está nos ofreció lo siguiente Luis dijo nosotros estamos acostumbrados ya mucho tiempo haciendo programas de radio la gente se acostumbra a escucharte por la radio pero también hay mucha gente que se acostumbró a vernos a través del facebook live a través de la señal de tv que tenemos nosotros y recuerda que estos programas se van repitiendo se van repitiendo por el por el canal que tenemos un BC online tv ya sí que también está transmitiendo y y los programas están saliendo durante el durante el día ya vamos a ir vamos a ir bueno ustedes pueden ingresar a la página ingresar a la página tv y ahí aparece la programación que tiene nuestro canal durante el día se están repitiendo algunos programas que tenemos algunos videos musicales algunas películas que también estamos lanzando estamos en oye anoche estaba viendo una película chico en etapa de la se llamaba mi novia es me enamoré de una cristiana es canuta me enamoré de una canuta me enamoré de una ¿cómo era? de una cristiana no muy buena 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 ahí estuve entreteniéndome un poco viejo ¿qué Netflix compadre? ¿qué Netflix? ahí estamos ¿qué VOD? ¿qué VOD? VCO online ahí lo pueden pasar después a través de su cloud o a través de Smart TV lo pueden colocar en su tele y pueden ver a través de su televisor nuestro canal de televisor colgándome tus palabras chico agarrando motivar viejo a todos los chicos motivar a las personas que están escuchando en este momento por la señal de radio como bien decías tú y por la señal de Facebook que se comuniquen con nosotros ¿cierto? el número de WhatsApp que está ahí abajo ¿cierto? aquí en la línea ¿sí? ¿aquí? ¿más 59? no, acá para que se comuniquen con la producción ¿cierto? de BC de BC medio ¿cierto? lo que es televisión radio para que participen con nosotros pues chicos en otras radios hacen el mismo llamado pero cobran compadre acá compadre nosotros estamos para que la gente quiera si la gente quiere participar eso fue gratis para que oye tenemos el teléfono conectado pueden llamar por teléfono oye algún saludo chico cierto algún saludo cumpleaños algún no sé alguna celebración de matrimonio compadre o si quieren simplemente saludar a su familia si están escuchando en cualquier lugar del mundo aquí en Santiago o en cualquier parte de Chile comunícate con nosotros cierto al número que está ahí abajo acá acá compadre y y los chicos que también quieran participar si ese es el llamado que estuve haciendo yo que quieran participar con nosotros si tienen si tienen motivación de hacer algún programa viejo de demostrar sus cualidades su talento acá compadre las puertas están abiertas para que ellos puedan trabajar con con el consorcio OBC pues compadre porque en realidad claro éramos BC medio consorcio OBC nosotros como radioterapia somos un programa más del universo de CEMOS chito por supuesto vaya conociéndonos un poco que están en sintonía por primera vez cierto porque estaba leyendo a Debbie que ella mandaba a las personas que votaran por ella y mucha gente decía no entiendo lo que pasa no entiendo lo que es pero y se metían a la página y conocían lo que es VES Online y VES Online no es solamente radioterapia VES Online hay otros programas que tú los puedes nombrar cierto no tenemos a Noches de Rock cierto tenemos con el doctor A.C. sí al Flaco David también ahí tenemos todos los programas que tú entras a la página y está todo hay www.vesonline.cl chicos tenemos radioterapia cierto tenemos La Rancherita tenemos a Noches de Rock a Músico Maníaco con mi compadre Flaco cierto mini especiales también y Kume Mohen con la chica Ingrid nuestra chiqui así que te invito viejo somos radioterapia así somos nosotros somos la entretención del fin de semana chico y bien compadre con todo el power no sí bueno lo que te estaba comentando que tenemos los programas y durante esta semana pasó algo también muy especial con respecto al programa del doctor A.C. sí llegaron muchos muchos mensajes hablando y felicitando el programa del doctor A.C. por el contenido que está entregando sí sí leí viejo me dio mucho gusto que bueno bueno para que la gente sepa el programa de Noches de Rock Noches de Rock no es bueno esta radio más que muchos nos encasillan en una radio cristiana pero no es es una radio ¿cómo lo podemos decir Piñero? una radio de valores de valores de presentan valores más que casi ya no es la radio que presenta valores sí por supuesto compadre y dentro de Noches de Rock la música que suena es una música bastante como tú le dices secular y pero que tiene un contenido y dependiendo del contenido o de lo que quiera o lo que quiera exponer el doctor A.C. en en su programa de aquel día son las canciones que van sonando el último programa habló de las guerras y estuvo bastante bastante potente y estuvo bastante escuchado y muy muy felicitado por redes sociales así que le vamos a dejar un aplauso al doctor A.C. porque se la jugó y aparte de su programa el doctor compadre la misma la misma la misma la misma en su programa el mismo el mismo comentado así que también felicidad a todos los chicos que trabajan acá es un trabajo bien complejo bien complicado hay la gente trabajando o sea los chicos buscando información haciendo su programa pero atrás de eso hay mucha gente trabajando y eso es como súper anónimo y hasta tarde en la noche viejo acá los mismos la gente no sabe pero acá solo nuestros rostros lindos se ven acá pero pero acá hay mucha gente trabajando atrás de cámara hay gente camarógrafo claro acá están los chicos de la cámara el señor del del switch claro don Tulio que estaba medio enfermido que nos ha estado nosotros pero Macabeo eres tú oye aquí todo es desorden compadre yo no entiendo después tú dices al principio del programa Chito tú estás diciendo que nos han cortado de muchos lados nos han bajado la cortina de muchas partes cierto por ser quizá un poco diferentes pero no no yo te digo y ahora me pone esa música de fondo el DJ por eso nos retan por eso nos tratan de si hay que reconocerlo nosotros oye últimamente te trataron Chito de que era ahí un satánico compadre eso me preocupa me preocupa bueno uno de tantos ahí te acuerdas cuando partimos teníamos nos transmitían en Argentina en Uruguay en México hasta en Inglaterra y ahora son cosas que pasan pero nuestra gallada siempre es fiel con nosotros siempre presente vamos con un tema Chito no sé si le interesa eso es lo que le quería mostrar Chiquillo a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal de radio bueno ellos no van a no van a encontrar ninguna diferencia pero la gente que nos está siguiendo a través de la señal de televisión va a notar que por primera vez desde que estamos saliendo a través de Facebook Live no va a sonar solamente el audio espectacular viejo tenemos el video vamos a ir con con nuestro amigo personal desde el sur de Chile Puerto Mon Alvarito tierra de campeones grande único no en tierra de delfines no tampoco bueno desde Puerto Mon nuestro amigo Álvaro Ruiz aquí tenemos un tema para todos ustedes en Vezo Online en vivo chicos Vezo Online y no hay más Álvaro en la tierra se oye una canción un estruendo de voces se levanta un susurro en el corazón el universo contempla hoy tu gran amor las aves cantan frente a su creador a una voz exhalamos al gran yo soy el cielo y la tierra cantan una canción santo, santo tus hijos Dios hoy cantamos a ti que todo el mundo lo declare que su gloria y majestad por siempre reinará en la tierra se oye una canción un estruendo de voces se levanta un susurro en el corazón el universo contempla hoy tu gran amor las aves cantan frente a su creador frente a su creador a una voz exhalamos al gran yo soy el cielo y la tierra cantan una canción santo, santo tus hijos Dios hoy cantamos así que todo el mundo lo declare que su gloria y majestad por siempre reinará la canción es la canción y la tierra Canta la canción, santo, santo Tus hijos Dios, hoy cantamos así Que todo el mundo lo declaré Que su gloria y majestad por siempre reinará Gracias por ver el video Bconline.cl está presentando Radioterapia Si quieres escuchar Bconline en tu hermoso smartphone Descarga la aplicación Bconline Que está disponible en Play Store para Android Y para iPhone, Windows Phone, Blackberry y Android Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio Y buscar Bconline Ahí teníamos a Álvaro Ruiz con su video Sonando a través de Facebook Compadre, con música Con audífonos blancos Por supuesto hermano Ruiz Oye estoy contento, estoy contento chiquillos Los chiquillos que están escuchando, cierto Por la señal de www.sonline.cl Y por los chicos que están viendo por la señal de Facebook Live Porque estoy de día compadre Porque estamos de día los evangélicos compadre Estoy contento, estoy con toda la adrenalina a full Celebrando mi día papá Celebrando, cantando, nadie me puede decir Me van a gritar ¡Canuto! Pero ahí estoy compadre Dime algo chico, no sé No, no, no Muy bien, muy bien Lo que te quería comentar Que te estaba mirando por la pantalla Y hoy día estás como un galán venezolano Ahí con la cabeza ¿Qué es eso pillero? Oye, no, pido disculpas a toda la gente Lo primero que encontré Hoy es un día muy caluroso compadre acá en Chile De hecho, el día feriado, como dijiste tú al principio Mucha gente salió fuera de Santiago, cierto Mucha gente se dedicó a disfrutar de la familia Y contento, compadre, contento Porque se vienen votaciones muy pronto también, cierto Hay como una pequeña revolución acá en Chile Mucha gente está con la mente en realidad, cierto En dos semanas más creo que son las votaciones Y se olvidó todo esto Todo lo de la disyuntía que había con el Papa Francisco Todo esto, usted se olvidó con la cuestión de las votaciones y las peleas De hecho, uno de los candidatos le tiró moneda a otro candidato, viejo Están ya mostrando ya No, sí, ya No hay respeto, viejo Supuestamente se está eligiendo, cierto La máxima autoridad del país Y no hay una reacción, claro Porque está viéndolo mucha gente Muchos chicos, muchos niños, viejos Que a lo mejor dicen chura Imagínate, siempre nosotros comentamos que Que los niños y la juventud de hoy en día No tiene respeto por sus mayores No es común ¿Tú te acuerdas que antes cuando uno era niño Veía a una persona mayor Y ya inmediatamente tú le decías Don Álvaro Don... Mr. Don ¿Cierto? Claro Pero ahora Con suerte Los saludan O le tienen un grado de respeto Creo que no Que no No hemos evolucionado bien Desde esa perspectiva Creo que se han perdido muchos Muchos valores con respecto a lo que es El respeto hacia el prójimo Y esto fue una Una señal más Que yo puedo estar en desacuerdo Puedo tener mucha rabia Todo lo que tú quieras Pero lanzarle una moneda A otra persona Lo considero Un... Claro Una bajeza, viejo Ojalá que no se repita ¿Cierto? Muchas personas Y mucha gente Está muy desolucionada De lo que es la política ¿Cierto? De los políticos en sí En realidad La política no es mala, viejo Sino los que están haciendo la política Aquí en Chile Muchas veces Quizás tienen Actitudes Que no están muy Acordes Con Con lo que realmente Ellos tienen que hacer Es que trabajar ¿Cierto? Por nuestra ley ¿Cierto? Ordenar un poco el país Muchas veces Ni siquiera van a trabajar Y faltan a las secciones A las... A las... A las votaciones Secciones Bien digo Igual eso da rabia Porque una persona Natural, viejo Una persona normal Que trabaja ¿Cierto? 24... Ocho horas A la semana ¿Cierto? Tu falta Hay dos días Al trabajo Y igual Te... Tienes problemas Tienes problemas ¿Cierto? Y muchas veces Esas cosas Son las que a la gente La afusca un poco Y no confía Y no cree en la política Oye La política no es mala Chito No es mala Si se trabaja bien Los malos son los políticos Los malos son los políticos Y también Decir que Tuvieron voz ¿Cierto? Y tuvieron una opinión Viejo acá Como ciudadano No, si claro Si después De gusta reclamar A algunos Destruyendo los semáforos La señalética Y no van a votar Entonces Como que no tiene Mucho Mucha sentido Oye A propósito de De lo que estábamos Conversando recién Lo que estábamos Conversando recién Recordemos que tenemos Ya dos personas Que O dos niñas Que ya están Fuera de carrera La recordamos En el quinto lugar De Miss Beseo Online Tenemos a Estefany Norambuena ¿Cierto? En el número Cinco Número cinco Saluda a Curicó Estefi En el cuarto lugar En el cuarto lugar En el cuarto lugar También Un beso muy grande Para nuestra amiga Que yo pensé Yo pensé Yo no lo he conocido ¿Cómo creí que iba a ganar? Mira el DJ Está muy enojado Compadre Yo no estoy preocupado Yo pensé que iba a ganar Alexa Torres En el cuarto lugar De Miss Beseo Online Para el próximo Para el próximo año En otros corazones Siempre será una reina Será la reina Personalmente Es mi reina Alexa Cuarto lugar Tercer lugar Aún no lo decimos Lo vamos a decir Vamos a No sé Vamos a ir a No sé Oye Son las 10 de la noche Se nos viene el doctor Antes que Vamos con el doctor Yo sé que hay mucha gente Que está viviendo con un gran tema Felicitar viejo A la producción viejo Porque El video de Álvaro Ruiz Compadre Salió espectacular Salió espectacular Son cosas nuevas Que estamos Cierto Implementando de a poco Acá en Radioterapia Y eso se agradece Compadre Estamos súper contentos Así que Un aplauso a la producera A Patricio Cierto A toda la gente A Don Cinta Que estuvo jugando Se la jugó A que esto saliera Por supuesto Hay que agradecerlo Hoy día lo estuvo Desde las 5 de la tarde Tratando de hacer funcionar Esta cosa Como agradecemos Cierto Y damos a conocer A las personas Con el espacio Que tenemos Historia También hay que reconocer A la gente Que trabaja Por supuesto Porque esto salga al aire Y es un trabajo Bien Arduo viejo Oye Es ahí que No sé vos compadre Dígame usted A propósito A propósito No me digan Compadre Que pasó Que pasó Chirini Cuéntame Recuerden chicos www.bconline.cl Esto es más o menos Una reseña De lo que llegó Para el doctor Hace por su programa Dice Excelente programa El de anoche En lo personal Este programa Marca la diferencia La forma inclusiva De mostrar la música Con sus diferentes Matices Socioculturales No nos dejan Indiferente En nombre de todos Mis amigos Que los seguimos Cada semana Felicitaciones Al doctor Hace Su hermano No nos queda No espectacular Lo comentamos Ten antes Tengo orgullo Grande Es un gran programa Es espectacular ustedes pueden ingresar a la página www.bcline.cl y ahí en la primera pantalla aparecen todos los programas ustedes le dan un clic al botón en este caso Noches de Rock y aparecen todos los programas que ha hecho el doctor en esta temporada que ya son 15 de hecho hay un juego no sé si usted ha dado cuenta que el doctor se tira al público el doctor es un juego y el público tiene que recogerlo abajo para que también se entretengan ahí con no, es grande doctor nuestro viejo, lo han querido copiar de muchas partes pero no han podido así que doctor, va a estar con mucho tiempo con nosotros y gran aporte compadre acá igual que nuestra chiqui también que le echamos de menos está escuchando viejo en su casa oye, de hecho hoy día tuvo una actividad chiqui, le fue súper bien así que también un abrazo, felicitaciones por tu logro chiqui porque tus logros son nuestros logros salió bonito la chiqui, la chiqui muy metida en el tema de de las raíces ancestrales y alienígenas el doctor es alienígena muchos de nuestros hermanos mapuche viejo tiene gran sintonía así que también se... es que ya cruzó la frontera del mapuche ¿como así? ¿del mapuchitón? ¿como? ¿doctor? ¿del mapuche? ¿del mapuchismo? ¿está distinto? ¿mapuchismo? ya cruzó las fronteras de los mapuches ahora anda con los... mapuchicismo ahora con los rapaluíos hoy día estaba con una amiga colombiana si, no, si ya... con todas las raíces ya cruzó fronteras la chica ya está pero... no, espectacular es nuestra representante acá compadre de toda esta... ancestral ancestral viejo sí, ella es... 100% autóctona de esta tierra por supuesto así que no un gran abrazo a la chiqui porque de hecho mañana con lo que yo la información que estuve averiguando me entregan su título compadre mañana ella se titula ya con su... de su universidad así que hay que hacer un asado o papá así que si bien eso es lo importante la celebración lo demás da lo mismo oye así que pucha que bueno que bueno que bueno que la gente esté participando que le esté gustando y que le esté gustando la programación de BZLive porque este programa claro el único que está saliendo en vivo y que sale a través de televisión también pero durante la semana tenemos mucha 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 programación y lo pueden ver pueden escuchar la radio pueden seguir sintonizando pueden escuchar los programas ya sea en el podcast que tenemos acá y también pueden seguir viendo los programas a través de de nuestro canal bueno los tenemos en el canal de youtube que también se pueden suscribir y ver todas nuestras todos los nuevos nuestras novedades que estamos sacando oye mucha gente nos manda mensajes de de escritos cierto porque no se atreven a salir al aire pero lo insto a que llamen cierto eso me gusta esa palabra para mirar el más 56 9 4 9 5 8 0 2 18 de hecho está acá cierto abajo la electrica ahí aquí aquí para que puedan llamar chiquillos no sé si algunas de las chicas que están cierto esperando cierto oye si porque puede ocurre cuando porque para que llamen viejo y den su opinión porque les pareció participar Jennifer puede ganar slow meet ahí está viejo hay tres que aún siguen en competencia y que está bien peleado está bien peleado la gente si está peleado así que chicos más 56 9 4 9 5 8 0 2 18 y se comunica con nosotros oye saluda a Alexa Torres que está en sintonía a José tantas a Slomit Betel a Slomit me siento Slomit piñero mucho como es la pronunciación tú lo haces perfecto Slomit Betel Venegas Piñero compadre que tiene una tía eso es lo que era Slomit y su hermano Duan Edgar Johnny 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 Calix tenemos también a Efraín no nombrecito él no ya dejémoslo en Efraín no más y Eva Hernández Eva Hernández un saludo para ti siempre Eva Hernández Eva quiero ser tu adán no bien de hecho ustedes nos ven hasta acá a la mitad y no saben lo que hay para abajo chicos pero somos tu adán Eva Hernández un saludo para ti muchas gracias porque siempre nos sintoniza y siempre DJ puedes cortarle el micrófono este no no yo lo digo porque mira por nosotros tú andas mira tú se ves muy bonito para vamos a se usa colorado mi compañero no chiquillos son bromas estamos en vivo viejo y eso es parte de lo que nos diferencia de otros programas compadre que aquí no somos cartuchos para nada papá vamos a ir vamos a ir a un DJ vamos a ir a un temita vamos a ir a un temita con Nexo Oasis espectacular Nexo Asis todo junto Nexo Asis Nexo Asis solamente en exclusiva compadre aquí en Vezo Online desde Venezuela aquí para todos ustedes alas de papel en Vezo Online y no hay más en Vezo Online la munición Jamás veré mi destrucción No es lo que quiero más, es otro reloj No me soy, no es gravedad, estoy viajando al sol Si te no podré ver mi amanecer A las tres papeles Si te no podré ver mi amanecer A las tres papeles Si te no podré ver mi amanecer Desaparecer Tarde de tener el simple mi reloj Distinto, errante, todo terminó No es lo que quiero más, es otro reloj No me estoy, no es gravedad, estoy viajando al sol Si te no podré ver mi amanecer Va a aparecer, va a aparecer Si te no podré ver mi amanecer 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 Desapare 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 Si te no podré ver mi amanecer Si te no podré ver mi amanecer Si te no podré ver mi amanecer A través de nuestro whatsapp Si te no podré ver mi amanecer Si te no podré ver mi amanecer Si te no podré ver mi amanecer quizás, o a celebrar acá el día de la Iglesia Evangélica y eso, viejo, nos motiva, compadre, a estar acá en vivo y en directo, viejo, participando y compartiendo con todos ustedes, compadre. Oye, gran grupo Nexo Asis, compadre. ¿Ellos son de dónde, DJ? Venezuela, compadre. Estamos con este grupo. Ojalá es que te haya gustado, compadre. Y, oye, viejo, se nos viene el doctor, ¿cierto? Con un tema que yo sé que a muchos les va a agradar, compadre. Así que atento ahí con nuestro doctor que ya se está preparando, chicos, para entrar acá en escena, compadre, acá a Radioterapia, para que nos traiga toda la información y todos los misterios, compadre, de que siempre nos está acostumbrado, viejo, aquí a entregar, viejo, todos los días viernes. Así que, compadre, contento, feliz y bien, pues, compadre, estamos en vivo y en directo, como dije, estamos arreglando algunos detalles, viejo, porque estamos haciendo unos arreglos, viejo, con la imagen de acá de Radioterapia. Oye, chicos, como dije anteriormente, llámenos, viejo, al número que está ahí abajo, en pantalla, ahí, ahí, para que puedan compartir con nosotros, para que puedan compartir alguna, quizá, algún evento, compadre, que puedas tener en tu iglesia, o algún evento que puedas tener en tu, donde vives tú, ¿cierto? En tu comuna, viejo, a lo mejor ahí con la gente de de la, no sé, de la Junta de Vecinos, compadre, que están organizando para cómo viene el fin de año, ¿cierto? Viene Navidad, mucha gente se organiza con paseo de fin de año del curso, también, compadre, mándenos, viejo, su mensaje para nosotros poder acá dar su el saludo, compadre, correspondiente, para que la gente también sea, también, aquí acercándose y ser parte de Vecinos Online, pues, viejo. Es importante que, también, tú interactúes con nosotros, que también te podamos conocer, como lo dije anteriormente, acércate, llama, ¿cierto? A la producción de Vecinos Online, para que puedas ser parte de de este universo, compadre, de todos estos programas que te nombré delante, ¿cierto? Como la Rancherita, Noche de Rock, nuestro músico maniasco, viejo con el flaco, ¿cierto? Minimi Especiales, y la Cume Mojen, con nuestra chiqui, ¿cierto? Y, obviamente, con tu programa Radioterapia, que sale todos los días viernes, compadre, a las 21 horas, en vivo en directo, chiquillos, estamos motivados, compadre, para que tú seas, también, ¿cierto? Disfrutando, viejo, de esta de estas dos bonitas, compadre, que nosotros podamos estar acá entregándote, compadre, un poco de humor, quizá, un poco de información, ¿cierto? Nosotros jugamos con la información, tratamos de hacerla un poco más amena, ¿cierto? Tratamos de hacerla un poco más simpática, compadre, para que tú puedas estar un poco informado de lo que pasa. O sea, me superó la tecnología, ¿no? No sé cómo se usan hasta con eso. Ya, oye, sí, Piñero, ¿qué estabas diciendo tú? Que la gente podía mandar su... Sí, pues estoy motivando a todas las personas para que puedan ellos interactuar con nosotros, compadre. Es importante para nosotros, Chito, saber que está ahí, sobre todo, la gente que está escuchando, ¿cierto? La gente que se comunica con nosotros, la gente que... saber de ellos, compadre, saber lo que hacen, viejo, saber sus problemas. Quizá mucha gente está pasando un poco de dificultad, mucha gente está pasando a lo mejor alguna enfermedad, ¿cierto? Y la idea de radioterapia es tirarte para arriba, compadre, darte estas dos oritas, viejo, que podemos estar al aire contigo, darte... motivarte, pues, compadre, motivarte para que... La vida es bella, viejo, la vida es bella y hay que disfrutarla. Oye, compadre, vamos con... No sé, Chito, que dices tú, vamos con un tema, viejo, mientras usamos, porque ya se nos viene el doctor. ¿Por qué? Pero, si no tenemos ningún problema, si yo estaba jugando, queríamos sacar la señal a través de Instagram también, pero... pero no... no era tan fácil como yo pensaba. Es que tú sabés, pillero, cuando ya a esta edad se empieza a complicar un poco el tema de la tecnología. ¿O no, pillero? No, compadre, tú sabés que yo soy un hombre joven de alma. Ah, no, bien, pues, viejo, no, pero si estamos saliendo por todas las plataformas, yo sé que muchas veces se complica, viejo, la tecnología. Como te dije anteriormente, hay mucha gente trabajando atrás, cierto, de pantallas, viejo, ahí, mirándose la semana, viejo, viendo todo lo... lo que es el cablerío que hay acá, viejo, pero no, porque... y ahora nosotros estamos en vivo, viejo, y eso es... es un producto del trabajo que viene atrás, y eso se agradece mucho. Sí, pues, oye, estamos escuchando a Mr. Don. Estamos escuchando, no tengo retorno, pero... No, tú no escuchas nada. No, no escucho nada. Por eso yo estoy mirando al DJ y el DJ me esté informándome. Sí, 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 tú informas, Mr. Don, viejo. Mr. Don suena de fondo, suena bastante bien. Sí, no, de hecho... Imagínate cómo se escucha. No, no, no. Oye, no, hace mucho tiempo que, bueno, que no sabemos. Yo sé que Mr. Don se mueve mucho. Se va a México. Se va a México. Tiene muchas presentaciones, ¿cierto? En Santiago, un gran músico, ¿cierto? Chileno, compadre, así que... Un abrazo para él. No, y en algún momento fuimos denominada la radio oficial de Mr. Don. Claro, por supuesto. En Chile. No sé si todavía seguiré haciendo la radio oficial. Pero le vamos a preguntar a Mr. Don si podemos seguir. Pero por supuesto, uno de nuestros artistas regalones... Oye, viejo, hay mucha gente ya, ya, no sé si son las 10 de la noche con 15 minutos. Estamos en la hora, parece, y presentar a... ¿Al doc? ¿A tu amigo? ¿Pero vamos con el doc? Por supuesto, viejo. Vamos con el doctor, compadre, para... ¿No es llegar y presentar al doc? Vamos con la... Con la cortina, papá. Con su cortina y seguimos acá en Radioterapia. En un mundo donde todos mienten las malas interpretaciones bíblicas o... Yo no entiendo así, no me inquietan todo. Dios me lo mostró en una visión. Elohim, Shalom, la dolai, y dar mi nois leclam. Tantas preguntas sin respuestas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué es al fate? Oh, doctor, Fai. Desde ahora, tus preguntas y respuestas en el espacio más esperado de Radioterapia. Historias de la Historia con el Dr. AC. Con el Dr. AC. Con el Dr. AC. Estamos ahora sí con el Dr. AC. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bastante bien, doc. Qué bueno. Bienvenido, doc. Gracias. Bien, ahí estamos. Oye, doc, antes de comenzar con el tema quería hacer extensivo las felicitaciones de tu programa durante la semana Noches de Rock. Ah, sí. Muchas gracias por el recibimiento del programa a todos los que escribieron. Un agradecimiento y nada, vamos a seguir ahí tratando de hacerlo mejor. Sí, la gente se expresó de sobremanera esta semana. Qué bueno. En agradecimiento a todo lo que deja el programa Noches de Rock. Y así como deja el programa Noches de Rock también nos deja acá las historias de la historia. Sí, hoy vamos a ir con un... porque se aproxima la fecha más importante para Piñero, la que más le gusta. ¿Cuál sería la fecha? La noche de Halloween. Halloween, sí. Halloween, compadre. La que más le gusta a Piñero. Vamos... Oye, viejo, cómo mueve comercio esta fiesta. Increíble cómo la gente... un paréntesis. Tú vas a... no sé, a Estación Central, a Kansas, te hago, qué parte y... Más que Navidad. Se convirtió como en una pequeña Navidad. Bueno, vamos entonces con la historia de Halloween. Tenemos que... Esto empezó hace miles de años, no es una cuestión reciente. La versión más antigua es un festival celta que se hacía en Irlanda. Donde celebraban el término de las cosechas. ¿Ya? Para ellos tenían... Habían dos partes del año. Una era de claridad y la otra de oscuridad cuando empezaba el invierno. Este festival se llamaba Samhim. ¿Ya? El... El Samhim se... como te dije era el final de las cosechas y se celebra justamente el 31 de octubre. ¿Ya? Lo que... Ahora es Halloween. Eh... Como les dije anteriormente era el paso de la luz hacia la oscuridad cuando empezaba el invierno. Era como una noche eterna. ¿Ya? Bueno, muchas culturas también celebran este día o sea, más que este día celebran un... Es como un día para celebrar a la muerte. Tenemos los... En México que celebran el... ¿Cuánto se llama? La fiesta de los mexicanos. La muerte la... donde celebran a la... La del taco. La del taco. Claro. Y... Bueno, y lo... Aquí la iglesia cristiana lo que hizo fue adoptar esta celebración adoptar también como... Lo que pasa es que aquí la iglesia cristiana la iglesia cristiana la que empezó fue la católica. Entonces ellos en vez de erradicar todas estas celebraciones paganas lo que hacían era adaptarlas a sus propias celebraciones. ¿Ya? Entonces la primera que adoptaron fue una celebración que se hacía que hacían los romanos que se llamaba la Lemuria el día de la... de Lemuria que esta celebraba el 13 de mayo. ¿Ya? ¿Ya? Esta era una... Esta era como la versión de todos los santos pero hecha por los romanos. ¿Ya? ¿En qué consistía? En que se le... se apaciguaba el clamor de los muertos. ¿Y cómo se apaciguaba? Echándole leche a las tumbas o dejándole pastelillos unos pastelillos especiales que hacían para esa noche. O sea, por ahí ya se empieza a dilucidar el tema de los dulces o de la broma dulce o travesura. Aquí ya empiezan... Claro que con el tiempo se fueron como mezclando muchas... muchas... ¿Cuántas se llaman? Distintas fiestas. Distintas fiestas. Entonces ahí se fue dando de a poco lo que hoy se conoce como Halloween porque tampoco fue quien ha sido de un día para otro. ¿Ya escuchaba el de los celta? La de los celta el Sanjim que habíamos hablado al principio. Esa es como la principal, es como la que atrae más referencia a lo que es Caloui. ¿Ya? Bueno, el Lemuria que también significaba... También le decían las larvas por los gusanos de los muertos. También era conocido como las larvas. Era la fiesta que celebraban los romanos. Entonces, los católicos en esa época adoptaron esta ceremonia y como tuvo tanto éxito trataron de hacer la... Ahí se les ocurrió hacer el Día de Todos los Santos. ¿Ya? Que en un principio se llamó el Hall Hall of Day. El Día de Todos los Santos. Hall Hall of Day. ¿Ya? Y lo trasladaron al primero de noviembre. El Día de Todos los Santos. Que es el que incluso el que celebramos nosotros. El día festivo que tenemos... Claro, el día miércoles. ¿Ya? Entonces, pero igual fue muy difícil erradicar el Samheim. Esta fiesta... Porque el Día 31 es el Día de Todos los Difuntos. ¿Cierto? Claro. Y el Día 1 es el Día de Todos los Santos. Así es el tema. Claro. Pero igual la Iglesia cristiana, digamos la primitiva, igual fue muy difícil erradicar esta fiesta del Samheim. Que era la fiesta que hacían los irlandeses. ¿Ya? Entonces la Iglesia para poder un poco opacarla, cambiaron este Día del Lemuria, lo cambiaron para el 31 de Octubre. ¿Ya? O sea, perdón, para el 1 de Noviembre. Para opacar un poco la que venía antes que era la del 31 de Octubre que era el Samheim. ¿Para que no se notara tanto? para que no se notara. No, y también para... Porque igual eran bien paganas las celebraciones que hacían con los muertos. También había un tema ahí de que los niños salían a vagar por las calles. Entonces eso no era muy bien visto por la Primera Iglesia. Entonces eso es lo que querían erradicar. Por eso pusieron, como no podían erradicarla, pusieron el Día de Todos los Santos el 1 de Noviembre. ¿Ya? Perfecto. Bueno, después de Samheim, como era la previa a este día al Hall Halls Butei, ya que era el Día de Todos los Santos, se le empezó a llamar el Hall Halls Everything. o sea, la previa a este día. Sí, ¿de qué ser? Menos mal que no me toca a mí pronunciar. Gracias, doctor. Bueno, por eso es que todas estas celebraciones también son de tipo del habla inglesa. No son... Por eso llegó tarde acá a Latinoamérica. Sí, sí, claro. Acá, bueno, en realidad Chile se celebra hace cuatro días. Sí, poco tiempo. Y bueno, ahí pasó a llamarse la previa del Día de Todos los Santos. Entonces, el Samheim pasó a ser... Después se fue achicando el nombre para que la gente lo pudiera adoptar. Y después se transformó en el Halls Everything. Se llamaba el Día Previo al de Todos los Santos. Lo que después derivó en Halloween. Lo achicaron más y fue Halloween. Pensaron en... Claro. Esa era... Porque vinieron a nos preguntar la semana pasada qué significaba Halloween y no es un significado así... No tiene una traducción literal sino que es una mezcla de palabras. Es una mezcla de palabras de... Porque se celebra el Día de Todos los Santos y cómo es en inglés que va en Halloween. ¿Ya? Mira, no sabía. Bien, me sorprende, doctor. Me sorprende. Me sorprende. Ay, después la iglesia también tomó el 2 de noviembre y también hizo una celebración que era el Día de los Muertos que es el que cuando se va al cementerio y todo, en un principio era el 2 de noviembre. ¿Y después lo cambiaron? Claro. Lo que pasa es que en Latinoamérica como que se cambió para hacer todo junto. ¿Cuándo es el Día de Todos los Difuntos? ¿El 2 o el 31? Según la iglesia el 2 de noviembre. ¿El 2 o el 31? No, 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 no. Sí. Es que hay una que se llama el Día de Todos los... Es que son diferentes fiestas. O sea, las fiestas... El Día de Todos los Santos que fue el que se hizo para... Claro. Es el 1 de noviembre. El 2 de noviembre es el Día de los Muertos. El Día de Todos los Difuntos. Claro. Que en inglés se llama Half Soul Day. Así como el Día de las Almas. En realidad. ¿Ya? Bueno, aquí también esto pasó todo en la Edad Media. Pues en la Edad Media empezó la iglesia como apoderarse estos días para que la gente no se quiera celebrar estas fiestas paganas y también en esta época se crea lo que es el Purgatorio. Entonces, aquí con el Purgatorio se hace... En esta misma celebración se hace algo que también se puede interpretar como el tema del dulce broma porque aquí lo que se... El Purgatorio era un lugar súper feo, un lugar súper malo donde tú podías llegar. Entonces, la única forma de salir era rezando por tu alma para sacarte de su lugar. Entonces, en este día lo que se hacía el 2 de noviembre era que los niños salieran, los niños, los más pobres, digamos, salían a pedir también un tipo de pastillillo especialmente que se hacía para ese día. Entonces, si tú le regalabas un pastel a un niño y tú le dabas el nombre por la persona que querías que él rezara. Entonces, mientras más rezos, más rápido salía el alma del Purgatorio. Entonces, aquí también ya se empieza como a configurar lo que es Halloween con el tema de los dulces y todo lo demás. Entonces, por eso decía, son varias cosas que se van juntando para crear la fiesta que se conoce hoy en día. Que así, tal como la conocemos es una fiesta gringa. Sí, de todas maneras. Ellos son los que partieron con el dulce travesú. Claro, todo esto... la tradición llegó a... empezó en Europa, en Irlanda. En Irlanda era la primera fiesta celta esta que se hacía en la que se le entregaban después los obsequios a los druidas y todo eso. Y los irlandeses que llegaron a colonizar a América trajeron esta fiesta. Obviamente, obtuvieron alta resistencia de los colonos puritanos, que eran mucho más... los colonos puritanos eran mucho más que los irlandeses que llegaban con estas fiestas medias paganas a celebrar aquí hacia América. En este caso, Norteamérica. ¿Ya? Bueno, de ahí ya se van sumando varios personajes a lo que es Calvi. Por ejemplo, las brujas aparecen en el siglo XVI. Aquí, las brujas eran como un grupo de mujeres que se dedicaban a hacer curaciones a través de las hierbas, cocinaban hierbas y hacían medicamentos naturales para curar a la gente. Pero esto era mal visto por los religiosos y por la iglesia que estaba en esa época. Entonces, a este personaje se le fueron adjudicando cosas. Por ejemplo, la escoba que había en la casa de uno de estos personajes era para volar, que cocinaban niños y todo eso. Entonces, se fue demonizando a este personaje hasta convertirlo en bruja. Y después pasó a ser lo que era la quema de... Ya después se podía acusar a cualquier persona que era bruja y se quemaba. La hoguera. Lo que la hoguera también era un rito de Halloween, de los primeros ritos Halloween del principio. Bueno, después, cuando ya llegó a América, se creó la historia de la calabaza, la de... Es por Jack Olander, que era un irlandés que era un personaje muy oscuro, muy turbio, y era tan malo este personaje que cuando fue al infierno ni el diablo lo quería recibir. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo echó, pero no lo echó así, sin nada, le dio pena, y le regaló una brasa del infierno. Y él colocó esta brasa del infierno en un nabo que tenía, lo ahuecó y lo puso dentro de este nabo, y se supone que Jack Olander recorrió todo el mundo con esta lámpara que se hizo con la brasa del infierno y el nabo. Cuando la historia llegó a Estados Unidos, como había exceso de calabaza en Estados Unidos, el nabo se cambió por una calabaza. ¿Y el nabo qué es? El nabo es un... ¿Un recipiente? Sí, es un... Claro, así como un zapallo, un mate, una cosa así. Ah, pero es como lo mismo, pero de... como en América plantaban las calabazas, se cambió por la calabaza. Y ese, bueno, esa es la... es como la... la principal cara de Halloween. Sí, claro. La de... La calabaza. Claro. Claro, esa se esculpía la cara y se ponían adentro velas y eso representaba a Jack Olander, que era este personaje turbio que ni el diablo lo recibió en el infierno. ¿No? Piñero cualquiera. Claro. Bueno, después ya en el siglo XX ya se mezclaron todos estos elementos de todas estas fiestas y nació lo que ya se conoce como hoy en día que es el tema de Halloween. ¿Ya? Bueno, ahí ya se comercializó todo y en 1978 hubo un gran acontecimiento que fue que Halloween llegó al cine. ¿Ya? Sí, con la película La noche de Halloween dirigida por John Camperford. ¿Ya? Fue la primera vez que se usó el día de Halloween para hacer una película y tuvo bastante éxito y ahí ya todo se comercializó y ahí se masificó y todo. Bueno, se había masificado antes con el tema de... Lo que pasa es que los primeros Halloween en Estados Unidos provocaban varios destrozos. ¿Ya? Se usaba este día para salir a vagar y para salir a hacer destrozos. Era como una... Claro, el día del lumpy ¿Por qué? Porque en Estados Unidos en esa época estaban pasando todo el tema de las crisis, la crisis del año 20 por ejemplo. De hecho, en el año 1933 el Halloween de ese año fue conocido como el Halloween negro porque la gente salió a destrozar todo y dejó la embarra. entonces, ¿qué pretendía el gobierno norteamericano? Era blanquear estas fechas. Entonces, se empezó a hacer alta publicidad, se empezaron a vender los disfraces y todo eso y todo blanqueándolo y un gran evento también que que causó que se blanqueara Halloween fue que apareció en la serie animada más vista por Estados Unidos que también tenía un cómic que era Snoopy el Charlie Brown. El Charlie Brown fue así como el primer personaje que empezó a darle validez a Halloween como una fiesta familiar en Estados Unidos. ¿Tú dices que hicieron una caricatura con Halloween? ¿Eso? No, de Snoopy. ¿Ya? Claro, hicieron un capítulo especialmente dedicado a Halloween para poder blanquearlo. Entonces, hubieron varios esfuerzos por los gobiernos norteamericanos para blanquear esta fiesta y que no siguiera causando daño en el país. ¿Y qué me ha qué ha pasado en Chile, por ejemplo? No, en Chile llegó como tú dijiste llegó hace muy poco tiempo porque fue como una fiesta americanizada que llegó acá y se tocó. También se ha chilenizado porque aquí también se ha cambiado el tipo de disfraz en los niños no salen con tantos disfraz de muerte y cosas por el tiempo sino que algunos tienen disfraz mucho más bonitos. No sé, Piquero, ¿qué piensas tú? No, está un gran tema, doctor. Perdón, yo creo que que no, como dice mi compañero acá, mi compañero Muchito, Feliz día, Muchito, Feliz día, no es Angélico, sí, pero ojo, o sea, yo voy a irme un poco más a lo que es cierto la Biblia, lo que dice para hacer la comparación. Por ejemplo, muchas veces se prestan estas fechas, ¿cierto? Como tú contabas la historia, ¿cierto? ¿Cómo empezó todo esto por Europa, con una cuestión un poco macabra, un poco negro, un poco tirado a la parte más satánica, ¿cierto? Lo que pasa es que no era satánica, lo que pasa es que Europa en esos momentos estaba viviendo todo lo que era la peste negra, entonces era una lucha diaria contra la muerte. Entonces era como para más que celebrar era como tener un acercamiento a lo difícil que era la vida y un acercamiento a la muerte. Eso era como se empezaron a hacer las fiestas. Volviendo, por ejemplo, a lo que se vive ahora, ¿cierto? La gente como lo toma como celebración, hay mucha gente, como dice mi compañero, sí, que lo toman por el lado de disfrazarse quizás de algún superhéroe, ¿cierto? De otra forma. Pero hay otra gente y muchos adultos, ¿cierto? Que estas fiestas también se la toman muy en serio, que se disfrazan de muertos, hacen eventos, ¿cierto? que el mejor disfraz todo. Y se prestan estas fechas como para que el diablo, en este caso, se manifieste. Como lo dije yo anteriormente, lo que pienso yo, ¿cierto? Muchos, muchas personas cristianas, sin decir de religión, nada, se juntan para orar, para luchar contra estas fuerzas. Ya se formó como una fuerza como la lucha del bien y contra el mal. Claro, por decirlo de alguna forma, una lucha del bien y del mal, el blanco y negro, no sé cómo decirlo, pero de verdad, sí, viejo, yo creo que se prestan estas fechas y estas fiestas como para que no sé, como que la gente o en este caso el diablo se manifieste, ¿cierto? Y haga muchas cosas, viejo, que quizá no debería ser así. O sea, nosotros como acá, como en Chile, como en Sudamérica, ¿cierto? No deberían celebrar esta fecha, es una fiesta netamente gringa, ¿cierto? Y que llegó acá, bueno, desde mi punto de vista, ¿cierto? Y encuentro que no, se le da mucha importancia. Pero es que si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cuántas fiestas son? Navidad, Navidad también es una fiesta gringa, o sea, no deberíamos celebrarla. Claro, ¿cierto? Claro, si nos vamos ahí, el trasfondo de Navidad, ¿cierto? Todos sabemos que celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero la gente tampoco lo toma por ese lado, o sea, la gente lo toma por el consumismo y el gasto de plata. Es que esto es lo mismo, pues igual hay alto consumismo en lo que es Halloween y todo. Tú mismo lo dijiste, pero la, todas las máscaras, los disfraces que se venden y todo eso. Se comercializó hace mucho tiempo. Claro, entonces, yo creo que, que fome que haya llegado con tanta fuerza, que fome que la gente, también, no sé, quizás lo tomará como un día de celebración, de pasarla bien con los amigos, quizás aprovechando la fecha para hacer una fiesta. Bien por ese lado, pero por el otro lado que le muestro yo, a lo mejor yo encuentro que es un momento como súper fuerte como para que el diablo meta la cola. Bueno, eso es lo que pienso, doctor. Está bien, todas las opiniones son bienvenidas, pero yo creo que no tiene que ver tanto con eso del mal, ni el bien, ni todo, sino que es simplemente una forma de, de no ser tú en ese día, de mostrar otra careta, de ser un poco más libre. Yo lo veo así como esa forma. Claro, y por ejemplo, muchos cabros chicos, doctor, por ejemplo, lo que decía usted del dulce o travesura, son muchas veces violentos, viejo, con su reacción ante casa, ¿cierto? Se usó para eso. Se usó para eso. Claro. Así que eso, viejo, no sé, encuentro que aquí deberíamos ser un poco más maduros en ese sentido. Yo creo que más que maduros deberíamos tener un poco más de identidad, que por ahí podría ir el... No sé, celebrar el día... El día del cifra, puede ser. Yo podría tener algún reclamo con la fiesta, simplemente un tema de identidad, porque adoptar otras fiestas nomás, pero es lo que hay. O sea, cada familia lo toma como ellos quieren saber. Mucha gente no disfraza a los niños, ¿cierto? Porque dicen que es una tontera y muchos niños también se enojan o se ponen tristes porque ven que otros chicos sí están disfrazados y porque ellos no... Lo que pasa es que la publicidad es muy fuerte, entonces lo ven en la televisión, en el mismo colegio, en los colegios celebran Halloween. Entonces, ¿cómo tú le dices a tu hijo, no, no lo celebre, si en el colegio ya lo están haciendo? Exactamente. Y la publicidad, en la televisión, en la calle, en todos lados lo ves, o sea, ya es algo que ya se tomó como algo no de tradicional chileno, pero se está festejando todos los años. Todos los años. ¿Tú, Piñero, como pastor, tú haces un llamado a no seguir esta fiesta pagana? Bueno, en lo personal, yo desde mi punto de vista, cierto, la verdad no me gusta a mí, no me gusta la forma en que mucha gente se lo toma. Si lo vas a tomar, como lo dije anteriormente, como una celebración, un pretexto, como para juntarte con tu familia, con tu amigo, y bien, pero se distorsiona un poco y mucha gente lo toma como para el lado de hacer maldad, ¿cachai? Y no, no me gusta. A propósito de ese mismo tema, hace un tiempo atrás el pastor Jesús Adrián Romero fue cuestionado porque él dijo algo de celebrar Halloween y el tema es que él después salió a dar un, como a explicarlo, y quiso decir que resulta que él viviendo en Estados Unidos y dentro de una, de una, de una palabra que dio en su iglesia, él dijo que Halloween para los gringos es tan importante que como tú decías bien, ellos, para ellos esta fiesta es para reunirse en familia y celebrar y disfrutar. Entonces él decía júntense, aprovechen este día y disfruten este día con su familia, pásenlo bien. y de ahí lo tomaron y como que lo sacaron de contexto y salió en todas las portadas diciendo que Jesús Adrián Romero había llamado a celebrar Halloween. Y tú sabes que muchas veces son, la gente cristiana es como bien radical y bien extremista, entonces cualquier persona dice algo que no está de acuerdo y queda la mancescó. Y eso fue lo que pasó con uno de los pastores que dijo lo que tú estás diciendo, por ejemplo, si van a ocupar esta fiesta para juntarse con amigos y celebrar con la familia, que lo hagan. De hecho en Estados Unidos es una fiesta súper familiar porque los padres que vivieron su infancia celebrando Halloween lo vuelven a hacer ahora con sus hijos. Entonces, súper familiar la celebración. Yo creo que Acción de Gracias igual va a llegar en un momento a Chile. Si estamos en un mundo tan globalizado que nos llega a todo y al final se adaptan estas fiestas de otro lado. Pero es inevitable. Inevitable. Estamos en Chile. Bueno, no es solamente en Chile sino yo creo que en Latinoamérica igual. Entra con fuerza. Pero no sé, en otros países no sé, Chito, si tú sabes algo de otro lado pero acá en Chile yo creo que acá es como que llegó demasiado fuerte. Como que acá como lo dije delante al principio de su presentación se ve en el comercio se ve en el ambiente incluso viejo la sala de los colegios la adornan con motivo de telaraña viejo de como el tema está a mí lo que no me gusta es cuando te empiezan a obligar algo y esa esa famosa frase dulce o travesura es como que te obligan a participar en algo que creo que no si tú no quieres participar no participas nada más es tu opción claro pero que te estén obligando algo encuentro que y nuestra sociedad está así ahora o sea aquí si tú no participas en algo y quieres retrógrado o quieres fome que estás en la edad de piedra o que no encuentro que si alguien no quiere participar y alguien si lo quiere hacer también o sea tampoco no podemos tratar de satánico a todo el mundo que quiera participar de una fiesta yo creo que hay que tratar de quitarle un poquito de dramatismo a las cosas y va a funcionar un poco mejor pero me parece que 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 las posiciones por ejemplo del Pastor Piñero y del Doctor Hacé en algún momento se pueden llegar a juntar ahí en el tema de de hacer una celebración un poquito más familiar claro lo que me gusta de Halloween son las películas porque en el cable en todos lados empiezan a dar películas de buen calibre y bueno y también los programas radiales también tocan buena música que están relacionados con con el tema oscuro y todo eso pero en realidad no me molestan mucho salvo eso de también eso del del dulce de través eso sí ya y también creo que acá en Chile es muy peligroso hacerlo porque tú no sabes cómo reaccionar claro sí eso es imagínate para los niños esto es un juego sí y en Estados Unidos tienen la cultura o sea siempre lo han hecho y los niños andan en la calle ese día y todo pero acá aquí puede salir un tipo un poco con problemas y golpear a un niño y ahí empiezan los problemas de hecho de hecho yo algo súper que me pasó a mí lo puedo dar el año pasado en el portón de mi casa si habían huevos cascara de huevos o sea supieron que tú eras el pastor piñero entonces ya se toma como una travesura ya cabrón chico pero igual no si no corresponde no corresponde yo creo que eso eso es lo feo y eso es lo que a mí por lo menos no me gusta no me gusta que a la gente la obliguen o a ser o a ser negro yo creo que cada uno tiene derecho a cada uno tiene derecho a seguir la celebración y las creencias que estime conveniente no sé doctor eso sería bien estamos muchas gracias doctor hace buenas noches nos vemos como siempre sorprendiéndonos nos vemos en la fiesta de Halloween nos vemos en Halloween todos con disfraz en un mundo donde todos mienten las malas interpretaciones bíblicas o yo lo entiendo así no me inquietan Dios me lo mostró en una visión tantas preguntas sin respuestas que nos depara el futuro que es alfate o doctor desde ahora tus preguntas sin respuestas en el espacio más esperado de radioterapia historias de la historia con el doctor hace con el doctor hace con el doctor hace ahí estamos piñero ahora sí ya cuando faltan exactamente 15 minutos para las 11 de la noche le vamos a poner un poquito de ritmo a esta cosa porque vamos a conocer vamos a conocer a la tercera a la tercera a la tercera Miss esta es la que subió al punto en el tercer lugar vamos a ir con un rato de tambores a toda la gente que lo está escuchando y sintonizando a través de radioterapia o sea por la señal de radio y la señal de televisión estamos en el tercer lugar Miss BC Online con un porcentaje no dijimos 100% pero bueno ella es chilena regalona también gracias por participar en el tercer lugar desde la quinta región Jennifer de la Ligua espectacular compadre un gran aplauso gracias Jennifer por participar ahí están los efectos del DJ ahí están ahí están gracias Jennifer bien bien no espectacular hoy gran porcentaje estuvo cerca del segundo y el tercer lugar estuvieron ahí bien peleados chiquillos así que Jennifer era una de mis preferidas hay que decirlo seca para ensar ¿cómo se dice doctor? ensestar deja de decirlo ¿cómo es? ¿cómo es? ensestar ensestar seca para ensestar la Jenny así que aquí Jenny un saludo grande oye entonces tenemos que ir al quinto lugar Stephanie enhorabuena MissVCOnline quinto lugar en el cuarto lugar tenemos a Alexa Torres desde los Estados Unidos cuarto lugar para Alexa Torres MissVCOnline tercer lugar Jennifer desde la Ligua tercer lugar ya lo dijimos y ahora las dos primeras viejo ay que emoción para que ustedes sepan lo que están al otro lado del permanente Piñero compadre mira el segundo lugar el segundo lugar obtuvo un 33% de las votaciones y el primer lugar obtuvo un 35% de las votaciones Piñero ahí estuvo ahí a nada a nada MissVCOnline bueno tenemos dos opciones para que la gente escuche puede ser la señorita Slomit Betel o la señorita Debbie un nombre bien extraño su dejémoslo en Debbie Debbie Don Debbie Don Reme MissVCOnline 2017 la señorita estamos chiquillos súper tensos en este momento yo sé que están en sintonía chicas y las dos son ganadoras les digo ya me estaba aquí hablando el notario que me dice que sí que lo digamos que está confirmado confirmado y podemos decir el porcentaje cierto tenemos dos 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 la ganadora un 35% de las preferencias y el segundo lugar obtuvo el 33% de las preferencias porque MissVCOnline 2017 lo vas a decir ahora con un porcentaje de chicos súper poco compadre ahí o sea el DJ es más duro que oye estoy estoy emocionado de verdad mira los dos merecen ser la reina ya entonces Piñero ¿estás preparado? estoy emocionado porque estoy conectándome con todos mis amigos porque todos quieren saber ¿trasiste la corona? sí está ahí la corona compadre está helando está helando ¿cuál corona? ¿cuál corona? vamos a porque vamos a poner la corona Piñero fue el encargado de traer la corona para la reina oye estoy emocionado chicos yo sé que la señal de Radio Triple de W.B.C. Online la gente que está viéndonos ¿cierto? la señal de Face está muy impaciente por saber quién es la bueno ¿aquí está la corona? aquí está la corona compadre pero qué pasa pero piñero tú me dijiste me llamaste por teléfono a ver don Tulio don Tulio tú me dijiste Chito no te olvides de la corona y aquí traje la corona compadre aquí está aquí está la corona tenemos una corona para nuestra reina hoy ya vamos 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 chicos con el 35 no me pongas más nervioso por favor oh Dios mío nuestra Miss B.C. Online 2017 te lo cuento a la vuelta este B.C. Online siempre salvo ya no puedo no quisiera encontrar un poco de paz Quiero escapar Ya no te veo más Quiero encontrar Quisiera encontrar Ya no puedo más Un poco de paz Quiero escapar de mi verdad Aunque sea por un segundo Quiero volar al más allá Saber si es eterno Quiero las voces apagar Que gritan desde adentro Y en mi vida despojarme De todo lo que siento Ver verme en ti Ver verme en todos mis Quiero escapar Ya no puedo más Quisiera encontrar Y en mi vida despojarme Ya no puedo más Un poco de paz Quiero escapar de mi verdad Quiero alcanzar Quiero llegar a ese lugar Perderme en tus misterios El poder encontrarme en ti Es lo que siempre quiero Ahora sé que en mi vida despojarme en ti Cuando tú dices que en mi vida despojarme en ti Quiero escapar de mi verdad despojarme en ti Ya no puedo más Quiero escapar de mi verdad despojarme en ti Ya no puedo más Quiero escapar de mi verdad despojarme en ti Y en mi vida despojarme en ti Quiero escapar de mi verdad despojarme en ti Gracias por ver el video. www.bconline.cl está presentando Radioterapia. Si quieres escuchar BC Online en tu hermoso smartphone, descarga la aplicación BC Online que está disponible en Play Store para Android y para iPhone, Windows Phone, BlackBerry y Android. Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y buscar BC Online. Tremendo, tremendo tema, compadre. Tremendo, tremendo. Alexa Torres con su tema. Espectacular, sí, por Alexa, grande de Alexa, por supuesto. Que hasta hace un par de días venía en el primer lugar, compadre. Estuvo muy peleada hasta esta... Me tenés con el corazón apretado, Chito, por favor. Salgamos luego de esto. Ya, vamos. Con un 35%, vamos, con el robo de tambores. Ahora sí, vamos a conocer a la reina de BC Online. 2017. Recordemos que la actual reina que mantiene su cetro desde el año 2011, ¿cuándo la elegimos? ¿2010, por ahí? 2010, o sea, ya lleva siete años de reina. Ya, ahora sí, porque la ganadora, con un 35%, es la señorita... David Don. La señorita Debra Ortega es la reina de BC Online 2017, con un 35% de la votación. Y hacer una gran vención también a Xlomit, que también ahí estuvo, compadre, con un 33%. Así que, gracias, chiquilla. Estuvo peleada la cosa, compadre, estuvo transparente. Cual que decirle, compadre, acá el grupo de Radioterapia, cada uno dio las votaciones, compadre, y todo fue todo súper transparente. Tengo que hacer tres veces el conteo de votos. Así que, a toda la gente que votó por ella, felicidades. A su hermano, Mr. Don, ¿cierto? A su hijo, que debe estar contento también. A Baby Don. Y toda su familia, a su mamá Don. Y a su perro Don. Gracias, chiquillos, por participar con nosotros. Otro beso, gracias. Un aplauso, compadre. La premiación y la coronación va a ser la próxima semana. Tú teníamos tu corona, Baby. Saludo a Estefany Durambuena, que está en sintonía. Y un saludo también a Mariela Rodríguez, que también participó en Miss BC Online desde la República Oriental del Uruguay. Por supuesto, Tefi, ahí también. Débora, bueno, en estos momentos es donde el DJ tendría que haber puesto ahí nuestra reina, es Debbie, en pantalla, pero no puso nada. No, bien, pues, compadre, no debe estar celebrando allá. En la pizarra, pero ya he puesto Debbie, reina, 2017. Yo tampoco. Pero bueno, ahí estamos, chiquillos. Tenemos en la definición ya de la reina, la señorita Debbie, Débora Ortega, es la nueva reina de Miss. O sea, la nueva reina debe ser online, compadre. Se lo metió un besito grande, un abrazo también, reina también, porque también se la jugó, compadre, ahí. Debesemos coronar a Slomi también. Porque ella se la jugó con su gente, compadre, promocionó la radio en su trabajo. Mucha gente de Ripley, Parcarauco, estuvo entrando a la página, compadre. Así que no, orgulloso, viejo, orgulloso de toda esta chica. Pero, a ver, siempre hay una Miss y la otra Miss rostro, Miss chiquitita, ¿qué podríamos hacer, ah? Miss, 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 no sé. Miss, 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 Miss Don, Miss Don. No, bien, pues la Slomi va a ser siempre una reina, compadre. Vamos a ser una, pero la, bueno, la reina Miss... Es Devis, Devis, es la número uno, sí. Y a Slomi le vamos a dar también un premio de consuelo. Gracias, chicos. Por cierto, no, es que ¿sabes lo que pasa? Es que para ser bien, bueno, y por eso aquí también se transformó en una discusión. La primera semana la señorita Slomi reventó las votaciones. Sí, sí, hay que decirlo, sí. Y el reglamento, las normas del concurso decía que las que pasaran a la final partían de cero. De cero, claro. Esa era la regla. O sea, aquí durante el conteo de votos dijeron, sí, pero es que si sumamos los de acá, pero no era así el... Pero yo creo que algo tenemos que hacer, Piñero, vamos a tener que entregar dos coronas. Sí, viejo, no, por supuesto esto, viejo. Y así como había dos, ¿cierto? Fueron las primeras también, hubo las chicas que vienen abajo, ¿cierto? Las que se fueron la semana pasada, también se las jugaron, ¿cierto? Y eso se agradece y sí. Un beso de este servidor, pues, viejo. Nada más. Muy bien, muy bonito. No sé, pero Piñero, ¿por qué estás tan...? ¿Qué pasó? No, compadre, estamos contentos, viejo, o sea... ¿Por qué apareces en vivo? No, no sé, compadre. No, la gente se está manifestando, viejo. La gente se está manifestando, compadre. A favor y en contra. Hay gente que está en contra con lo que pasó, ¿ah? Oye, la gente de Ripley está mandando mensajes, compadre. Dice, no, esto es una falsedad, compadre. ¿Hay una...? No, fraude, fraude. Es la palabra que más se remute, fraude, compadre. No, no, bien, por acá todo transparente, todo. Todo transparente, compadre. Todo transparente. ¡Viva la transparencia! No, bien, oye. ¿Cuál qué hora es ya, compadre? Son las 11. Van a ser las 11 de la noche, viejo. Estamos ya terminando, viejo. El programa de hoy. Chito, quiero pedirte un... Falta tu espacio. Falta tu espacio, un minuto. Sí, sí, quiero, de verdad, quiero ponerme serio, muy serio. Mira, mi espacio de día es hablar de una persona que... De Sloppy. No, 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 de verdad, mira. ¿Quiero? Supéralo si... Si Sloppy, algo vamos a hacer, Sloppy. Algo vamos a hacer. Tranquila, no, usted. Tranquila, no, más. No llévales, no llévales. No, de un nombre, compadre. Voy a dejarlo pendiente para la próxima semana, compadre, porque de verdad, le comenté yo al doc, me pasó una cosa, compadre, que de verdad, me lo siento mucho, de la persona que iba a hablar yo, de una persona que trabaja, bueno, él es una persona ya mayor de edad, que por mucho tiempo él se dedicó al deporte, compadre, a sacar a los chicos de la droga, a ayudarlo a... A... que con el deporte pudieran tener una mejor vida, ¿cierto? Una mejor... Un mejor pasar, compadre, porque donde él vive, lamentablemente hay mucha droga de edición. Y... Y mi compadre, viejo, partió, compadre, partió, falleció, viejo, y yo lo sube ayer, no sabía, de hecho, yo la semana pasada ya estaba haciendo contacto para contar su historia. Eh... Don Raimundo, compadre, una persona muy conocida por mí, muy querida, sí, el... el día... eh... jueves... eh... partió a los brazos del señor, ¿cierto? Y de verdad, este va a ser un pequeño homenaje a él, ¿cierto? Quería hablar de él, yo de hecho ya estaba planificado de hablar antes de él, me comuniqué, me iba a comunicar con su hija para adquirir algunos datos que me faltaban como para hablar de él, y... Y, bueno, me llega la noticia que él, eh... dejó, eh... En la tierra, pues, compadre, dejó, se partió a los brazos del señor, así que un gran abrazo a su familia, un gran homenaje a él, viejo, y este programa se lo dedico a él, compadre, con mucho cariño, a don... Un aplauso, un aplauso a don Raimundo. A don Raimundo Orellana, compadre, que en paz descanse, viejo. Así que, don Raimundo, gracias por lo que hizo y por lo... por lo que entregó y por lo que dejó acá en la tierra, compadre, así que un abrazo a su familia, viejo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, compadre! ¡Estamos! ¡Estamos listos con nuestra reina! ¡Sí, po! ¡Sí, po! ¡Felicidades! ¡La señora Débora Ortega, la más conocida como la Debbie! ¡Deby, Debbie, Debbie! Y también nuestra segunda reina, que es Slomito. Sí, también es Slomito, un abrazo, un beso gigante, te quiero mucho. A toda la gente que participó, a todas las candidatas, a toda la gente que votó por sus candidatas, y nos vamos con un temita, DJ. Vamos con un tema, compadre, para... Vamos con... Vamos con Besos. Exclusivo en Besos Online. Gracias, chiquillos. Buenas noches, cuídense, no tomen mucho. Que Dios los bendiga. El próximo programa lo hacemos disfrazado. ¿No pillaron? Sí, puede ser, ¿ah? ¿Ya, po? Ya, po. Yo vengo de Adán. ¡Ah, papá! Ya, comido. Gracias, DJ. Gracias, doctor. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos vemos en el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Q.S.C. Salime. Gracias, Señor. Por tu infinita fidelidad, Señor. Siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Mi Dios ha sido fiel. No hay como él. Siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Mi Dios ha sido fiel. No hay como él. Siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Mi Dios ha sido fiel. No hay como él. Siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Mi Dios ha sido fiel. Solo él. Tu piel siempre ha sido el único amigo Aunque te lastimo, perdón, yo recibo Cuando todos han ido, tú sigues conmigo Y hasta te negado, me dices tranquilo He sido un grafo, incredulidad Te fallo, te fallo, te ignoro y me marcho Más tú eres santo, me quema tus brazos Y cuando regreso, cura mis fantasios Cuidado presente y pasado Aunque padre y madre me hubieran dejado Aunque el enemigo guerra declarado Aunque muchas veces recaigan pecados Tu piel siempre ha sido el único amigo Aunque te lastimo, perdón, yo recibo Cuando todos han ido, tú sigues conmigo Y hasta te negado, me dices tranquilo El piel te mantiene, como es que tú puedes Decir que me amas y nadie me quiere Me dices posible si solo creyere Bajo tu presencia mis aguas se mueven El Dios que me cuida, calmo en toda vida Problemas que llegan siempre en mis salidas No eres como el hombre que malas te olvida Que solo te busca cuando necesitas El piel te mantiene, como es que tú puedes Decir que me amas y nadie me quiere Me dices posible si solo creyere Bajo tu presencia mis aguas se mueven El Dios que me cuida, calmo en toda vida Problemas que llegan siempre en mis salidas No eres como el hombre que malas te olvida Que solo te busca cuando necesitas Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel Mi Dios ha sido fiel No hay como el Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel, mi Dios ha sido fiel, no hay como Él, siempre ha sido fiel, solo Él. Siendo infierno lanzó detenido, me diste perdón y borraste la duda, mi alma desnuda, aquí te presento en silencio, cabeza hacia abajo, comienzo, cada secreto, cada pensamiento, merezco tu mirar y sino tu aliento, entrando al templo me quedo de lejos, golpeo mi pecho, mis ojos al suelo, la ánima fluye, vuelve y me abraza, vuelve sin construir de nuevo mi casa, me dice, me amas, me viste este cara, sediento estaba, me diste en el agua, golpe me levanta, de nuevo me encargo, limpia mi pecado, carbón en mi labio, a pesar de nuevo, los cambios me siguen llevando, entonces es un proceso de cierto apalación. A la verdad, siempre ha sido fiel, Señor, a pesar de tantas veces que te he fallado, siempre tuviste con la mano extendida para levantarme, cada secreto, cada pensamiento, merezco tu mirar y sino tu aliento, entrando al templo me quedo de lejos, golpeo mi pecho, mis ojos al suelo, la lágrima fluye, vuelve sin слово, vuelve sin construir de nuevo mi casa, me dice, me amas, me viste este cara, sediento estaba, me diste en el agua. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel, mi Dios ha sido fiel, o el mundo hay como él. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel, mi Dios ha sido fiel, mi Dios no hay como él, siempre ha sido fiel, solo él. Ya, ya chicos, es hora de apagar los micrófonos, guardar los cables, ordenar un poco, y no olvides que este otro viernes, desde las 21 horas, Luis Adazme y Omar Piñero, vuelven a los estudios para ofrecerte una terapia más, un capítulo más de Radioterapia, nos vemos, hasta la próxima, chao.